¡No estaba haciendo nada! No, eso no me importa, mi amor. Yo soy tu mamá y soy la que manda a cañar. ¡Mirá, puta! ¡Mirá, puta! ¿Tú no tienes razón? Estás dando un espectáculo lamentable. ¿Vos no estabas rezando precisamente con esta cucaracha? ¿A qué le decís? ¡A vos! ¡Para, para, para! Lo mío con ver es diferente. Estamos de novio, eso no. Claro. Yo también. ¿Te estoy saliendo con Iván? ¡No, no, no! ¡Sacando esa mano de ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vente que teníamos mucho que hablar! ¡No está en su partera! ¡Ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! Permiso. ¡Vamos! ¡All right! ¿Qué haces despierto? Nada, estaba pensando. ¿Te levantás o te acostás? Estoy acostando. ¿Y vos qué te pasa que tenés esa cara? Son más de las cinco. ¿Cómo te fue? No sé, me siento mal. Yo pensé que en ese restaurante lo habían muy buena comida. Fue la peor noche de mi vida. ¿Por qué tan tarado resultó? Cortala. No, cortala vos, Pablo. Dale, contame. ¿Qué te pasa? No, no. Iván no tiene nada que ver. ¿Y entonces qué fue lo malo? Pasa que soy un estúpido. Pablo. Y de brocha de oro a mi vieja. ¿Venamos juntos? No, estúpida. ¿Cómo venir juntos? Mi vieja fue con un tipo y Pablo con una enfermita de tercero. No sabés cómo se la transaba. Es un tarado. ¿Por haber salido con la minita esa? Estaba buena, Pablo. No, no, no. Por haber pensado que entre Maritza y yo todavía podía pasar algo. Eso ya lo escuché varias veces. Yo no puedo creer cómo se me cruzó por la cabeza darle otra oportunidad a ese pibe. No, no lo entiendo. Pablo, olvidate de Maritza. Ya fue. No pienses ni un minuto más en ella. Me pone contenta que hayas abierto los ojos a tiempo. Sí, tenés razón. Va a ser lo mejor. Ahora, cerra la hacienda a dormir, dale. Chicos, escúcheme. Chicos, escúcheme. Siempre quieres ser el centro del mundo. Cállate, porque vos estás en capilla. No podemos dejar que nos atropellen nuestros derechos civiles. ¿Eh? Para los más lentos, no podemos aceptar el castigo de uno. Sí, sí. Yo no me voy a poner a limpiar todo el colegio. Por eso pagamos una cuota que cubre todo. A mí no me molesta limpiar si hay que limpiar. Lo que me molesta es tener que pagar por algo que no he hecho. Ese es el punto. Y para eso tenemos que hacer un plan de lucha. Un plan de lucha. Muy bien, espíritu. Muy bien. A ver cuál es la idea ahora. Eh, eh, Sarán. Sí, castigo fue el jodido. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, para mí, tenemos que prender los juegos de un ospero. No podemos hacer eso. Comprendernos de cuello está bien. ¿Qué estamos? ¿Todos locos? ¿Quieren llamar mala atención todavía? No, miro, el despacho me parece demasiado. Demasiado es tener que limpiar todo el colegio, Tomás. Si tenemos que bancarnos un castigo, que nos castiguen por algo grosso y a todos. Algo que hagamos todos. Este aparato permite mezclar el líquido azul y el líquido rojo a una velocidad constante. Ajá. Ay, claro. Y eso es para que se mezclen. No, para que se sepa... ¡Shh! ¡Basta! Cortá a la arena. Déjenme pelearse. ¡Basta! ¿Mandar a Vero para que me arañen un poco la cara? Bueno. ¿Están en el chancho haciendo cuerpo a tierra cuando todo explote? ¡No, buenísimo! A lo mejor pide la transferencia a una zona de combate. ¡Poné un aplauso para Dexte! ¡Bien, bueno, padre! Todo muy lindo, pero la viva no nos dijo cómo llevamos eso a la oficina. Sí, es verdad. Si Gloria y Blas nos llegan a agarrar escondiendo esto, vamos a explotar nosotros. Ya pensé en todo. ¿Le escucharon hablar del caballo de Troya? ¡Ah, está chapita, está chapita! ¡Cuchat! ¡Laura, ven!